Hoy es jueves y como cada jueves a partir de ahora, nuevo vídeo de GHSIMS Muy bien Muy clase ¡Ala! 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 ¡Muy bien! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La cosa está que arde! ¡Que arde! Chicos, y todo esto en una semana. Muy fuerte, ¿no? Como ha visto una semana. Muy fuerte. ¿Cómo veis a los SHIMS? ¿Quién creéis que es el favorito? ¡Haili Marley! Hay que decir que Américos no ha salido en todo el vídeo Es verdad Tengo que decir una cosa. Igual estamos como metiéndonos con nuestros SHIMS para despistar un poco De todos los comentarios que he leído no habéis aceptado ninguno Antes que nada, tenéis que saber que todo lo que vaya a pasar esta semana lo hemos decidido entre nosotros Como cada uno de ellos, me ha escrito un WhatsApp con dos cosas que quiere que su SHIMS haga Como veis, Kikillo no tiene la camiseta Este es banana porque... Ese es el único que la ha lavado, que la está lavando Me enseñé las manchas, chulo ¿Qué manchas ni que nada? ¿Esta chaqueta? Pues nada, nada Empezamos ya con la primera gala Voy a poneros un vídeo resumen de algo que ha pasado esta semana que esa sí no entiende ¿Qué ha pasado? Muchos sí han decidido acercarse demasiado a una concursante Pero esa concursante tiene muy claro quién es su verdadera amiga Dentro vídeo Bueno, no hay una... Un, Harry, se ha pecado mucho a ella Mira la cara de la Martínez Oye, pero por qué no Oh my god Ostia ¿Dónde estás en camiseta? ¿Dónde está? ¿Vos todos? ¿Todos afectan a ella? ¡Míralo en ella! ¡Míralo en ella! ¡Qué listo! Y la otra ahí... ¡Dónde está llamada a Laia, tío, muy fuerte! Pero a Laia le gusta Que se deja ¡Pero a míra! Se está haciendo la víctima Laia está caiendo Esta es una con la amiga ¡Oh, qué mola! ¿Por qué creéis que todos se acercan a Laia? Porque la ven origina con el pelo Y con el tattoo O la ven como Belén Esteban ganadora Yo sería su amiga para poder tocar el pelo O sea, porque nunca he tocado un pelo azul A ver, porque no voy a decir hola tal No, yo creo... Que no, que la gente me convenía Yo creo que se han unido porque comparten su originalidad capilar Claro, las dos esas ¿Y el resto? ¿Por qué todos con ella? Porque igual eso... Tienen miedo de que sean las favoritas Sí, claro Es toda estrategia Será toda estrategia Es muy llamativa Ufff Yo creo que Heidi está pensando en teñirse de rosa Para ver si se puede integrar un poco ¿Creéis que Laia va a ser la favorita de esta semana por el público? No debería, ¿eh? No, yo creo que lo bueno y malo de Laia es que es odiada y querida Entonces tiene ahí... Sí Pues chicos, hay una persona que se ha acercado demasiado a Laia Yo creo que es Leo Yo creo que es Leo Dentro de vídeo El Américus Y aquí hay un espectador como si nada Oh my gosh Ya ahí, de nudo casi Hola, bueno, bueno, bueno Que bonito, por favor Pero que no es de mapado, ¿no? Pero eso... Fueza No es mi titulado, calabazas No es mi titulado, calabazas Bueno... Hostia... Pero se lo está diciendo bien claro Vale, está hablando mal de él Y se lo dice la otra No, esta no mete mierda Falsa Pobre Américus Y este el pobre Este le va a romper el corazón Pobre Américus Esto es Vera y Nitzela Américus el ganador Américus, grande, fuerte Ánimo Somos Américus Ánimo ¿Crees que estará sufriendo? Sí ¿De verdad creéis que he contado poco tiempo? ¿Américus siente algo por Laia? Sí, pero... No creo que sí Yo creo que debería acercarse a otra persona Hey, digo así Madre mía Pero de momento Pero de momento Vemos que Américus parece que le gusta a Laia Sí Pero Laia... La calabaza es un pobre Pero Laia se lo tendría que decir Yo creo que... A ver, que le sabe mal también Ya A ver Esa cosa se dice Pues quizás por aquí no va a surgir el amor Pero... Vamos a ver otro vídeo De una posible pareja Que hemos flipado mucho todos Los de redacción, producción y todo eso Hemos flipado mucho El becario está Que no caso Te lo digo Muy fuerte, dentro vídeo Ani, Aris Míralo bailando Míralo bailando Míralo bailando Pero son solo amigos Es especial Es especial Abrazo Oel dios mío Hay tontoos chicos Si, si hay tontoos claramente Mira Se hacen fotos, se hacen selfies Hola Oh no le he muerto Oh... O sea... Que pasa en esta casa porrte ¿Qué pasa con las calabazas de tío? La vida, eh No, no, solo a amigos y te doy Es que Han y Aris, abracitos ahí Ya, no, no, y luego nada Pobre Harry, colega Harry, sé fuerte, te queremos Quizás pasa como Han y Aris Y acaban juntos, en un principio Claro, es que en la primera semana Que no le quiere pa' más, pero es que A ver, también Harry tiene que reflexionar un poco Antes de, sabes, quiero decir Es como... Igual Leo simplemente siente amistad por él Pero igual no, y le da vergüenza Decir que le gusta a Harry por ser un chico Oye, Aris 2.0 Porque le gusta la botánica, pero no sabe más Es verdad, pero... Vamos a ver el siguiente Vídeo, creo que el vídeo más fuerte Algo que ha organizado una de las concursantes Matilde es la fiestera Por excelencia, ex ardiente Que vais a flipar, es fuego Vais a flipar con este vídeo Porque la fiesta ha dado mucho en sí Dentro vídeo, producción Mira que culazo Ya, la verdad es que sí, eh Tiene más caderas Son un poco pipadas Oye, esta que es... Dale, dale, dale Oye, pero ya se ha puesto una pata Se ha pasado un poquito Toma, toma, toma Dale, dale Ah, vale Están ferreándome el váter Hombre Uuuh, molinga Jajaja 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 Pero igual no pasa nada chicos A ver, son amigos Jajaja 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 Te habrá partido un bien Creo que ahora sí Que puede haber sentido algo Qué cojones Claro, mira tu Pobre Américus colega Y me gusta de verdad Pobre Harry No quiero lastimar a Harry Tiene mi mejor amigo Jajaja Me acaban de hacer, de Copyright Ah, mira. Oye, mira, mira. Jajaja Hombre. Jajaja 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 El leo es la que está ahí Jajaja Jajaja Jajajaja Jajaja Jajaja ¡Destruy! ¡Muente de pobre! ¡Que Matilde porra! Quiero decir que Américus es un poco pringo Ha habido una fiesta muy heavy donde ha habido alcohol por delante y eso también no podemos saber porque han pasado esas cosas quizás ha sido por el efecto del alcohol nunca se sabe Matilde lo ha dado todo que se ha levantado al día siguiente pedo en el sofá muy importante el detalle ese Muy grande, yo por eso he ganado puntos y hemos visto que en esta fiesta Laia y Leo han congeniado muy bien pero han hecho algo muy bien En el yacus hemos visto que ha lanzado un beso Le han trago al morro el Leo en plan Mira no me ha gustado Leo agresivo con Américus Américus pringado con... no pasa nada Pero si le ha zurrao Vale ahora viene mi pregunta ¿Creéis que Américus está realmente enamorado de Laia? No Yo creo que debe ir a por Heidi Américus y Heidi Yo creo que están confundidos todos A ver yo creo que el Américus está un poco pilladito de Laia Es que todos van a por Laia Y quizás un poco de la cosa que acaban dentro de la casa Y todo y tampoco... Y de la pelea que se ha pasado A ver la verdad eso no se ha quedado Pero yo creo que ha sido todo defecto del alcohol Osea a Leo le gusta a Laia y de repente se entera Que Américus ha ido detrás de ella pues... Y encima si estas de fiesta y no se que Y en una casa enterrada que todo se magnifica Es que se magnifican las cosas mazo Entonces en vez de dar un puñetazo le tiras Una copa y dices bueno Te pica un poco si te dan los ojos Pero la fiesta no acaba aquí Y en la fiesta pasó algo más Mucho más fuerte Míralo Mira lo que le gustaba a Laia Míralo Al medico ¿Qué? Eh... Hacen buena pareja Venga Aaaaaaah Mira le tenia que haber echado otra copa Ahí sale Que se lo va a tirar Que se lo va a tirar Que se lo va a tirar con ese pantalon que llevaba De fuego Y encima se ha quedado dormido al final Me cago la leche Me voy de ahí En shock No yo también eh Espérate que tienes que decir Tú que apoyabas siempre la relación de Américus y Heidi No se Tú ya lo sentías desde un principio Si pero de aquí a dos semanas no ya Me ha parecido ya es un victimito Américus Américus ha dicho pues me busco a otra Y la Heidi Se han pasado pero... Y la Heidi un poco floja Imaginaos que ahora de repente Heidi se queda embarazada ¿Qué pasaría? A ver digo yo que ahora vemos a condón ¿no? Un condón sim o algo de eso Entonces Américus tiene claro sus sentimientos Le gusta a Laia, le gusta a Heidi No Américus Américus está muy perdido Y Heidi después de que Américus haya ido casi a por todas A aceptar no me acuerdo Ha perdido todo Pero que cada uno es dueño de su cuerpo Que haga lo que quiera Y más con alcohol Eso tampoco está bien Y ahora sabéis que ha pasado en el siguiente vídeo Que esto ha sido muy fuerte Resulta que Laia le comentó a Matilde que se lío con Leo ¿Qué pasa? Que Matilde se lo ha contado a Harry Que sabe que Harry está enamorado de Leo Harry en un principio no se lo creyó Ya soné simba Ya soné simba Elía Peleo entre ellos Ah... no me gusta a él ¿Qué haces? ¡No sé! ¡Hasta, pero me están pegando! ¡Hasta, pero me están pegando! ¡Hasta, hasta! ¡La Matilde le ha dado con el pelo! ¿Qué haces? ¡Hala, que flipado! ¡Voy sin palma! ¡Se lo ha contado! ¿Quién está llorando? ¡Harry! ¡Harry! A ver, de todas formas, pensarico, eh. No me gusta el león. ¡Bravo! ¿Cabe la posibilidad de que Matilde aún siguiese un poco chispa? Ah, después del día siguiente. No me entiendo, ya me he perdido. Matilde, yo creo que ha hecho bien encontrárselo a Harry. Eso sí, pero no entiendo por qué la pelea. Porque él le dijo, loca, y me van a discutir y... A ver, es que lo de las peleas yo no lo veo bien bajo ningún punto. No ves, yo creo que se tiren la copa. Pero es que para mí eso también es una agresión, sinceramente, también te lo digo. Sí, sí, pero hombre... ¡Pasa un vaso de agua aquí! Te voy a tirar así por encima. Yo creo que también el Harry es un poco dramás excesivo. Sí, él está obsesionado de Leo. Pero yo no lo veo así, o sea, no pasa nada tampoco. Todo el mundo está enamorado alguna vez y muchas veces cuando está enamorado, pues... Porque llega el día. Bueno chicos, ya está aquí todos los vídeos de esta semana. Un segundo. Hay un vídeo de última hora. ¿Qué ha pasado? Muy fuerte. Dentro vídeo. Lo traeis sobando. Se ha casado. ¿Qué ha pasado yo que se haya casado? Está embarazando él. No, está embarazando a ella. Y encima me lo limpia la burra. Venga, está abajo. No te la has resaca, hombre. De acuerdo. Ay, que bien se lo he tomado. Y a Américus fuera. A Américus fuera. A Américus ha sido llegar y besar el santo. Oye, a Américus fuera no, tío. La Heidi que es una bucona, tío. Tengo que decir algo en defensa de los dos. No sé si os acordáis de la presentación. Ambos tenían como características crear una gran familia. O sea. Pero, pero, ¿qué pasa? Que yo creo que tanto el Heidi como Américus se han gustado porque saben que tienen eso en común. ¿No? No sé. Pero que ahora se forman una familia dentro de la casa. A mí nada parece bien, eh. Día uno. Venga, dale. Ya está. A mí si va a haber un bebé dentro de la casa me parece bien. Sí. Porque yo que sé, da cuquete. Cuquete. El año pasado tengo que decir que la primera concursante expulsada se fue embarazada. Pues expulsión a la Heidi. O no. O igual este año quieren que tengan un bebé. Me soy igual yo. A lo mejor Heidi quería buscar. A lo mejor Heidi quería buscar. Buscaba el niño y lo quería. Eso no lo sabemos. Vamos a ver cómo va. Ella estaba muy contenta. Claro. Buscaba tener un hijo. Pues estoy embarazada. Qué herida. Mira, me gusta que sea una persona que se tome así las cosas. Bueno, chicos. Yo creo que ya es la hora de las nominaciones. Y aquí tenemos a Laura Mila. Laura tiene el sobre con los resultados de los casi 4.000 votos que habéis mandado. ¿Matiles? No estás nominada. ¡Bravo! ¡Batiles! ¡Las grandes! ¡Las grandes! Leo. Sí, estás nominado. ¡Pobre! ¡Bravo! ¡Laya! ¡Laya! ¡No estás nominada! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Laya! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! Y como habéis visto durante el vídeo han habido por aquí comentarios que habéis puesto. Y acordaros de nominar entre Harry y Leo para echar. Y abajo en la caja de descripción tendréis aparte otra encuesta como esta semana con los nombres de todos para que votéis por quién queréis que sea nominado. Y comentad abajo qué parecen los sims, qué nos gusta más, qué nos gusta menos, si os ha cambiado la habilidad. Nos despedimos hasta el jueves que viene. Un beso. ¡Mua! ¡Uy!